Hoy, hoy, hoy es el día, hoy este, el lugar perfecto para presenciar un espectáculo único, 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 con un grupo que nació para iluminar todos los escenarios con su presencia y estilo único. Los mismos, me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidar, los mismos, pero qué le voy a hacer si no puedo retener lo que mi pecho guarda, los mismos, los mismos, que durante mucho tiempo han sido y seguirán siendo la excelencia musical. De México, porque somos toda una institución comprometida con la evolución, porque no cambiamos, solo mejoramos. Desde este momento, de parte, de parte, de parte, de sentir los poderosos acordes del grupazo que conquistó las fibras más íntimas de tu corazón. Los mismos ¡Qué malito! Ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza. Esperó, después, de parte, 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 atupente como AbelUS unit de Jizada再來. Yo que jamás me hiciera daño El baile está a punto de comenzar Dándole la bienvenida a la máxima expresión de la música agrupera Señoros mismo ¿Dónde está México? Yo que sé feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Pues porque nada si no estás conmigo A dudas, penas, sin ti sobrevivo No llores La vida en ti no termina Alza tu frente y camina Y ahora entran tiempos mejores ¿Dónde están las mujeres solteras? Ha llegado el momento de apoderarse del escenario Con usted, con usted La excelencia musical en México Los mismos Los mismos Los mismos La excelencia musical en México 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 Se fue, se fue mi balón, cruzando los aires Dejó la rama vacía, y no supe por qué Se fue aquella madrugada, llevando sin ser a mi alma Y hoy, me pregunto en sollozos, si habrá de volver Se fue de amorcito chiquito, bonito dorado Yo creo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor ya está desolado Si ella supiera, cuánto le falló Tal vez, juzgando al camerón, se encuentre extraviada Tal vez, el rumbo perdió, diría en la barbe Si acaso a la me lastimada, les ruego con toda mi alma Le diga, que le lloró un palomo, en el arbol aquel Se fue de amorcito chiquito, bonito dorado Yo creo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor ya está desolado Si ella supiera, cuánto le extrañó Cuánto le extrañó Vamos a recordar un poquito Si les buscan a las viejitas, aviéndense un grito Miéndolo bien, ya no te voy a meter Ya no te voy a sufrir, ya me cansé Yo me levanto, cada noche, a ti un altar Cuando destruyes cada día, a mi suerte Y ya estoy alto de luchar Voy a conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Y arriba las mujeres Viendo lo bien, ya nada que está entre los dos Viendo lo bien, ya nada que está entre los dos Tú me haces daño Y yo aquí, ya no hay amor Y arriba Michoacán Yo me levanto, cada noche, a ti un altar Yo me levanto, cada año, a ti un altar Y ya no hay amor, ya no hay amor Y yo aquí, ya no hay amor Si tú se vas viendo lo que te llamaré Yo que levanto cada noche para ti un altar Me dices que ya, no ha llegado el final Te he explicado de amar y que no puedes quedar En un momento más, y me duele esta vez Y me voy a pedir No te supieras ser feliz Y es algo que duele en el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si me vas te llevas la ilusión Que solo contigo logro despertar Llevas mi vida Tú eres todo para mí Y ahora si te llevas Y me duele esta vez Te voy a pedir Te voy a pedir Porque si te ha dado Y por lo que ahora no puedes No te supieras ser feliz Y es algo que duele en el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te llevas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Y es todo contigo No te supieras No te supieras No te supieras Y es algo que duele en el corazón Y es una ilusión Y es un momento más, y me duele en el corazón Es la alusión, es la alusión Y es todo lo que digo No lo despejo Llevas mi vida Amor, sí, te vas Llevas mi vida Amor, sí, te vas Vamos a ver otro mundo Con esos monetos de recuerdos Para todos veadores Los que me saquen a bailar a los hombres Estoy amando Y no me quieren Quiero lastimar a mi pobre corazón Eso no me conviene Mi mar es tan bella Que no eres tan sana Y con dos sonreírse A ser de la vida Y mi mar se aquí gasta Ya Me dijo que no No me avería Pero qué le voy a hacer Si no quiero retenerlo Lo que mi pecho guarda Ella no me quiere Dejarlo de secundar Que no sube cargar el alma No me puedo retirar A mi piel de tu piel Que no lo vemos dentro Otra vez me intentaré La solta se llamaré Aunque me diga el delgo Pero es tan bella No me voy a retirar No me voy a retirar No me voy a retirar A mi piel de tu piel Que no lo vemos dentro Otra vez me voy a retirar No me voy a retirar A su casa se llamaré Aunque me diga el delgo Pero qué le voy a hacer Si no puedo retener Lo que mi pecho guarda Ella no me quiere Dejarlo de secundar Y eso me falta el delgo No me voy a retirar A mi piel de tu piel Que no lo vemos dentro Otra vez me intentaré A su casa se llamaré Aunque me diga el delgo Otra vez me intentaré A su casa se llamaré Aunque me diga el delgo Buenas tardes ¿Dónde está toda nuestra hermosa Gente de México? A ver que se escuche El grito mexicano El grito de Centroamérica A toda nuestra hermosa gente De Centroamérica también A la gente de Michoacán De Jalisco De Zacatecas De Guanajuato De Oaxaca